Le, 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 le dicen la matadora, ella es de las que llega a la disco a fumar y a beber y se le trepa con la nota, tú la ves con el traje y se le nota la brillota, se le agrega lo que tiene esa cabrona en la piel nota. Le gusta joder, en el party encender, le gusta aventuras, en las del sexo también, le gusta estupar, bellaca también, a las horas de meter, le gusta prender, tú eres de las que rompe con un fili en la mano y en las otras un trago, perdiendo hasta abajo, eres de las que engañan con tu cara de santa, te voy a dar lo que te gusta, conmigo te enfanda. Le gusta las pastillas de todo tipo de colores, la mezcla con ron y se forma en el pelote, se pone sensual, me invita a chingar, te digo que sí, la pongo a capotear. Se virra de frente, se pone en cuatro, le como ese culo que sigue diciendo que se lo meta solo que esta noche sin rumbo, que la sota en la saga que rompamos la cama, vamos la cama, vamos la cama, vamos la mamá, vamos la mamá, vamos la mamá, vamos la mamá. Se pone maniática con ganas de experimentar, me baja el cip, pero empieza a mamar, la empiezo a tocar, se empieza a excitar, se lo quita de la boca, me dice que no va más. Prende, Lenis en la majadora, se va en un viaje que quiere llegar, le voy dando de hola, comienza a estimular, la tipa no es que sea problemática, ella abre las piernas con una facilidad, la tipa no es que sea problemática, ella abre las piernas con una facilidad. Prende, Lenis en la majadora, Lenis en la majadora, Lenis en la majadora. Este es Jessiel, el del arte musical, RJ Music, presenta a la matadora, RJ Music en la casa. Este es PA, el de la mente intelectual, en colaboración con la matadora. Soy pa' todas esas bellaquitas en la discoteca, en el barrio y en los parios de marquesina. Esto es pa' que gocen y bellaquen un jatito. RJ Music. Esto es pa' todas las bellaquitas de la discoteca, pa' las que son virgen, pa' las que no son virgen. Pagoas en especial AJ Music presenta La Matadora